Bueno compa, llegó el mejor mes, noviembre y este sábado a las 9, quien te ve le va a hacer una de lor a la patria que da miedo con los mejores desfiles Nena, ven acá, salón, ahí va yo Clases de locos marchando y vainas que dan rabia de quedarse en la ciudad capital Vean, no se lo pierda el mejor programa del año, vaya consiguiendo su pibá y su chicheve porque este programa está Panamá Race, carajo